Así que, bueno, voy a dejar unas imágenes mientras tanto... ¡Bah! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de algo interesante para mí, seguramente para ustedes también, eso espero. Sé que he hecho muchos unboxings últimamente, pero dado que me vine al sur, he tenido que ajustar un poco las cosas que utilizo, dado que acá muchas veces amanece despejado, después se pone a llover, después se vuelve a despejar, por lo tanto hay que tener alguna solución cómoda para poder evitar que nuestras cosas se mojen. Por lo tanto, compré por Ebay un producto antiguo que ya no fabrican, ahí voy a dejar un link en la descripción del video a la versión actual, lo compré en Ebay, que en este caso está nuevo, es un remanente de stock de una empresa. Voy a dejar el link en la descripción del video, obviamente. Voy a aprovechar de, además de hacer el unboxing, contarles algunas cosas, contarles que a pesar de que ya llevo un mes acá en el sur, he podido salir a pescar solo medio día al río Mauyín. Voy a dejar unas imágenes acá en la esquina y agradecer a un suscriptor del canal que me invitó a pescar, puso el bote, me pasó a buscar, me invitó a tomar desayuno, así que muy agradecido. Él incluso me ganó en el sentido de ganar que él logró capturar tres piezas y yo ninguna. Él estaba pescando con Rapala, estuvimos comentando un poco de las distintas técnicas, él ya lleva dos años pescando y lo hizo bastante bien, manejaba bien el bote, conocía bien el río. Bueno, acá les puedo mostrar, lo compré en Ebay nuevamente, repito, es el Fitch Pond West Water Guide Lumbar Pack. El color también me agrada, no es tan brillante, ya voy a hacer una comparación con otros equipos que tengo similares, como el Patagonia, que les mostré hace un rato. Voy a dejar un link en la descripción del video al Patagonia. Como les digo, está nuevo, lo compré a buen precio y aquí voy a hacer algunos comentarios porque tengo otro que compré usado también en Ebay, que lo tenía a la venta, no lo alcancé a publicar acá en el canal porque piedra lisa, no sé por qué me preguntó si estaba vendiendo un banano o sí, y efectivamente justo lo estaba vendiendo. Esto es este que ven aquí, si se fijan son iguales, salvo que este tiene un poco de uso, muy poco, se ve nuevo, incluso lo cierre, con la diferencia que este trae un sistema de correas para traerlo al hombro tipo mochila. Cuando uno los llena mucho pesan bastante, este sistema piedra lisa ya lo tiene, y en este caso, ya les voy a mostrar en detalle, tiene los puntos de attachment o de sujeción ideales para este tipo de sistemas, por lo tanto se lo comenté a piedra lisa que no incluía la correa del hombro y me dijo que no le interesaba esa cuestión por ponerlo en palabras un poquito más comentables en el canal. Bueno, lo vamos a dejar a un lado, pero básicamente son lo mismo. Aquí está la etiqueta, comentarles también que la nueva versión del Westwater Guide Pack es verde y es como muy plástico por fuera, no sé. La otra diferencia que tiene es que estos cierres son contra agua, pero no son sumergibles. En el caso de sumergirse este banano, le va a entrar agua, pero yo no ando con equipamiento, con cámaras fotográficas que se puedan hundir, ando con GoPro, por lo tanto si se hunden no hay problema. Mi idea es evitar que se mojen las cosas con la lluvia. Ese es mi objetivo. Ahora, si ustedes van a andar con un equipo electrónico más delicado, entonces conviene el Patagonia. Nuevamente voy a dejar un link en la descripción del video y les voy a mostrar algunas diferencias. Tengo el Patagonia acá al lado, pero antes de mostrar las diferencias físicas uno al lado del otro, comentarles que a diferencia del Patagonia, este tiene dos bolsillos acá y el bolsillo con cierre interno está aquí adentro. Tiene un gancho para las llaves, como ven ahí. Aquí es bastante amplio. Uno de los bolsillos tiene plástico transparente, el otro tiene un pedazo de tela normal y adelante tiene otro cierre con un bolsillo pequeño. Como pueden ver, la mano me topa ahí. El bolsillo delantero aquí también caben como... Entran todos los dedos, ahí pueden ver. Los otros bolsillos ya son más profundos, tienen puntos de sujeción aquí abajo. Tiene correas para firmar alguna otra cosa en el fondo del banano. Tiene ajustes para la cintura, tanto arriba como abajo. La cintura es bastante ancha, acolchada. Tiene otros puntos de sujeción donde les mostraba que se podía afirmar un arnés tipo mochila a ambos lados. En este caso sí trae la correa, con la diferencia de otras correas de Fitchbone que las más nuevas. Traen un loop acá para colgar una red. En este caso no lo tiene, pero en este caso, a diferencia del Patagonia, aquí este respaldo, sujeción o sistema de acolchado en la espalda es hueco en el sentido que puedo pasar el chinguillo por acá y afirmarlo directamente en el banano, a diferencia del Patagonia que eso no lo tiene. Eso es más o menos lo que les quería mostrar del unboxing, pero aprovechando que estamos acá, comentarles que últimamente he derivado a soluciones como esta, es decir, un banano en el caso de que esté pescando todo el día una mochila y para andar trayendo las cosas más accesibles que utilizamos más comúnmente, un collar, un langer, este lo compré en Fontinalis. Voy a dejar un link en la descripción del video donde revisé esto. Quería mostrarles que en el caso del Patagonia, aquí arriba, o el centro de cierre frontal también es contra agua pero no sumergible, también tiene un sistema de sujeción al igual que el que ven ahí, pero acá abajo no tiene correas para firmar nada, sin embargo tiene los lugares para ponerlas y el sistema de sujeción de la espalda es bastante más burdo, no tiene para pasar la red, los apoyos laterales son bastante más o menos cómodos que en este caso que son bastante más anchos para apoyarse bien en las caderas, sin embargo desde el punto de vista de tamaño, bueno, y trae una correa grande que tampoco tiene un loop para chinguillo, en este caso acá el chinguillo no se puede colocar, pero este banano tiene la ventaja de que este cierre sí es sumergible, por lo tanto si está bien cerrado y me caigo al río y esto se sumerge bajo el agua, no va a entrar nada. Lo otro distinto que tiene acá es que tiene estas correas o estos lugares de sujeción, tiene unos puertos ahí para descargar el agua, a diferencia de este que no tiene puertos para descargar el agua del bolsillo, pero sí tiene más puntos de sujeción, aquí, aquí, aquí para colocar herramientas, esto es un poquito más sencillo, es un poco más caro porque el cierre hermético es lo que lo hace caro, entonces quería mostrarles todo lo que ando trayendo en el Patagonia y ver si cabe en el nuevo sistema, corta pluma, termómetro, bloqueador para los labios, split shots, es lo que lleva adelante, y acá atrás, caja de streamer, carrete, bobina adicional, otra caja de moscas, otra caja de moscas, otra caja de moscas, un kit de primeros auxilios, otra caja de mosca, billetera con leaders, encendedor, flotante en polvo, o secador de moscas, fotoprotector, un asiento inflable, y el strass para llevar la GoPro en la frente, también lleva la GoPro aquí adentro, y como pueden ver, este banano es más sencillo interiormente, el único bolsillo que tiene es el de allá, en donde además tenía un paño para limpiar la cámara, algo para indicadores de pique, un par de líderes más, un secador de moscas, cera para el ferrule, y un V-NOTSENSE, eso es más o menos todo lo que traía, como pueden ver son hartas cosas, quiero ver si caben, acá en este banano, porque el banano Patagonia es bastante espacioso, con la diferencia que el Fitchpond tiene más bolsillos, los voy a meter así nomás, pero es para ver si cabe todo, un poco desordenado nomás, las voy a meter las cosas, la idea es ver, si es que me cabe lo mismo, eso nos lo sigo de adelante, para dejarlo más o menos como estaba el otro, y si efectivamente cabe todo, y como pueden ver hay algo de espacio todavía, y si lo ordeno mejor puedo meter un poco más, obviamente me cabe fácilmente la GoPro, y este es el nuevo sistema que voy a andar trayendo creo, es muy probable que venda el T-Rex, voy a dejar un link acá en la descripción del video, donde lo revisé, si lo vendo voy a publicarlo en las redes sociales, en el grupo de Facebook Simón Luca con Mosca, y también en Instagram, así que bueno, eso era señores, espero que haya sido de utilidad este video, comentarles que voy a dejar un link, a la versión que reemplaza este equipo, y eso, nuevamente agradecer al suscriptor del canal, que me invitó a pescar, y lamentablemente todavía estoy con muchas cosas, en la casa ordenando, como para salir muy seguido a pescar, pretendo este fin de semana poder hacerlo, y traerle algún otro video, con respecto a la pesca al hilo, eso era entonces, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos, en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!